Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Este es un video pues diferente a lo que yo les presento, así que es algo tradicional aquí en El Salvador para estas fiestas navideñas, ¿verdad? Los que son salvadoreños pues me van a entender de qué les estoy hablando. Y pues miren, estos son algunos de los obsequios que me han dado en las tienditas, en las diferentes tienditas donde yo voy a comprar. Esas tienditas que hay aquí en El Salvador que muchas veces en cada esquina o a veces cada tres casas hay una de esas tienditas donde venden cositas de comer, ¿verdad? Aquí son muy, se encuentran bastante pues, son negocios familiares tener esas tienditas. Y pues miren, aquí están unas cositas de las que me han regalado, me han regalado esta canastita. Esta canastita me la dio la señora donde voy a comprar tortillas. Esta taza me la regaló la muchacha donde compro los juguitos que le pongo ya sea a Giselle o a José para el desayuno. Vaya, vean, y esta me la regaló la yerna cuando me trajo un obsequio para Navidad también, me la trajo con unos chocolatitos y unas galletas. Así que, muy bonito. Y miren este gran cuchumbón, mucha. Que no sé, ¿para qué lo usarían ustedes? Yo como es de detergente, obviamente aquí no venía detergente, va, sino que es de la marca de detergente. Pero sí como que estoy pensando en echar aquí el detergente, no en la bolsa, sino que el puro detergente aquí para tenerlo ahí cerca del lavadero. Y miren esta bolsa, es como para ir al mercado, de hecho esta ya la usé. Miren. No le estoy haciendo propaganda al jugo, ¿verdad? Pero miren qué bonita está. Pero la que sí está chula la de ustedes es esta, miren, déjenme mostrarles. Miren. Esta me identifica a mí. Tampoco le estoy haciendo propaganda, les estoy mostrando lo que me han regalado. Así que, esta también me la regaló la señora donde voy a comprar más seguido. De hecho me la regaló junto con esta cosita. Junto con este. Venía aquí adentro. Y es a la señora que yo le voy a comprar más que todo. Diríamos más, voy más a esa tienda. Este no me lo dieron a mí, se lo dieron a mi papá. Pero como él sabe que a mí me gustan estas cositas plásticas, cualquier cosa que sea plástico, toppers y cosas así. Y venía así, miren, con esta figurita bonita. A él se la regalaron en la tienda donde pone la recarga de su teléfono. Miren, aquí cabe un queso. De hecho ya puse un queso aquí, ya lo ocupé. Aquí lo lavé para podérselos mostrar. Y pues, ya me han regalado mantas. Hay otros, otros años que me han regalado mantas. O servilletas, como les dicen ustedes, para poner las tortillas, va. Esta tacita venía con unas galletas, unos chocolates y hasta con unos cafés ustedes. Porque saben que soy cafetera. O como se dice, cafecera, cafetera, bueno, no sé. Y esto solo es aquí en El Salvador, creo yo. No sé, díganme ustedes. Vean. Y son muy útiles, créanme, que muy sencillo y todo. Puede decir la gente, ay, la Leti, lo que nos está mostrando. No, pero a uno aquí lo utiliza bastante. De hecho, a mí, pues, me sirven mucho. Como les digo, miren aquí, como para poner las uvas o tomates, cebollas, lo que sea. Pero ya sirve. Y pues aquí no puede faltar, ¿verdad? Las tacitas, miren, grandes. Ya sabe a mi gusto, me dio una taza grandota. Esta también está bonita. Pero sí me han gustado estas bolsas. Porque hasta para ir ahí mismo a la tiendita, pues, las puedo ocupar. Porque a veces ya no puedo cargar mucho con mis manos todas totorecas. Pero sí me van a ayudar bastante. Y también, bueno, esto es lo que me han regalado en las tienditas, en las diferentes tiendas donde yo suelo comprar. Pero, también me regalaron algo que yo hace bastante quería en ese material. Así que se los voy a mostrar ahorita. Eso fue de alguien, pues, que yo ya conozco desde hace bastantito. No personalmente, lastimosamente, pero porque no está aquí en el país. Pero, pues, ella quiso dármelo de regalo de Navidad. Así que se los voy a mostrar ahorita. Vaya, pues, y como pueden ver, vean que hermoso mi regalo. Una prensa para tortillas. Y el comalito. Créanme que estoy bien feliz. Estoy como niña con juguete nuevo. Porque desde hace bastante yo quería uno así. De este material. Y, pues, me va a ayudar bastante. Pues, porque como les digo, estoy teniendo problemas con las manos. Dolores en mis manos. Así que, pues, esto me va a ayudar bastante. Agradezco mucho realmente el corazón de quien me lo envió. El cariño, el amor que me tiene, tanto a mí como a mi familia. Porque no dudó ni un segundo y me dijo, pues, no vas a tenerlo de regalo de Navidad. Y, pues, me sorprendió bastante, pues, porque estábamos hablando muchas personas en un lugar. Salió el tema, pues, de las prensas de tortillas. Y, pues, ahí fue cuando ella dijo, pues, yo quiero regalarles esto y no solamente a mí. Ya los que vieron el video de Maggie, de Amor por la Cocina, se dieron cuenta que también ella tiene su prensa de tortillas. Así que, pues, créanme que estoy muy contenta, muy agradecida. Pueden decir ustedes, Ay, la Leti, ¿cómo no se puede comprar estas cosas? Sí, yo sé. Pero para mí hay prioridades y los que me conocen bien, perfectamente, saben cómo soy yo. Así que, pues, ya estoy contenta ustedes con mi prensita de tortillas y el comal. Créanme que no sé ni qué decirles, pues, para muchos esto es algo muy común. Y dirán, Ay, ¿por qué se alegra con esto? Pues, para mí sí, es muy valioso. Y, como les digo, yo quería uno así en este material, pues, ya lo tengo. Gracias, ojito chiquitito, me voy al piso. Tirititin, tirin, 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 tirin. Gracias, muchas gracias, realmente voy a tener allí un videíto. De hecho, ya lo hice, pero ahí lo tengo. Tenganme paciencia para que vean allí la Leti en acción con las tortillas. En su nueva prensa de tortillas y el comalito. Bueno, pues, y hasta aquí les voy a dejar el video. Gracias por haberme acompañado. Ahí nos vemos en otro nuevo video, ¿verdad? Así que, cuídense mucho. Dios me los bendiga. Espero que hayan pasado una Navidad espectacular junto a sus familiares, a sus amigos. Si la pasaron trabajando, pues, qué bendición que hay trabajo. Y, pues, siempre pedirle a Dios por esas personas que siempre han estado apoyando, que no nos dejan solos. Así que, hay que cuidarnos unos a otros, ¿verdad? No ser egoístas. Bueno, y como les digo, pues, Feliz Navidad. Aunque este video ya va a salir después, pero igual, espero se le hayan pasado de lo mejor. Y, pues, a esperar el fin de año, ¿verdad? Siempre pidiéndole a Dios que nos mantenga más que todo con salud, que es lo más importante. Así que, yo me despido. Muchísimas gracias. No olviden, por favor, darle like al video, ustedes. Que eso me va a ayudar a mí para yo llegar al umbral de pago. Y, también ahí está también activado el corazón de muchas gracias. Para el que desee, tenga voluntad, no es una obligación. Y, pues, también en la cajita de información dejo también los medios por donde usted puede estarme apoyando. Así que, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Y, hasta la próxima.